¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y bueno, aunque las condiciones atmosféricas en su mayoría se quedaron mayormente estables, sí hubo algún abocer sobre la región del Aeropuerto Internacional de Miami y también actualmente sobre el condado de Palm Beach, exactamente afectando la porción sur de Boynton. Actualmente las condiciones atmosféricas se han disipado, las precipitaciones, unas cayeron, como les decía, sobre el Aeropuerto Internacional de Miami, entre las 11 y la 1 de la tarde, y ya las condiciones empiezan a anublarse un poco. No estoy descartando un leve riquezco de aguaceros empezando esta tarde, en especial hacia la región del condado de Miami. El viento ha estado un poco diferente, entrando mayormente desde el oeste, así que no hemos sentido muchísima humedad, nuestras condiciones muy pegajosas, como se puede decir, pero sí hemos sentido un poco de calor. La temperatura máxima alcanzó unos 89 grados, pero se hizo sentir un poco más calurosa, como si estuviese en el rango bajo de los 90. Actualmente la nubosidad empieza a incrementar, y por eso es que podemos tener un leve riesgo de algún aguacero disperso, pasando hacia porciones metropolitanas a tempranas horas de esta noche. Hay una banda frontal, si oyeron bien, una banda frontal hacia la porción central de la Florida, pero esta se está disipando, así que no se alegren mucho. Lo bueno de todo esto es que hay un sistema de alta presión, el cual empieza a tomar las riendas de nuestro patrón meteorológico, y nos traerá condiciones muy estables para mañana domingo, así que estas son excelentes noticias. Si usted ya ha estado cansado de todas estas lluvias, las cuales hemos tenido durante no solamente los últimos fines de semana, pero también durante gran parte de esta semana laboral. Las lluvias para mañana van a estar prácticamente obsoletas, un poco de nubosidad, sea horas de la tarde ya, pero podemos esperar que las condiciones en sí se queden mayormente estables. En el pronóstico marítimo, el día estuvo muy placentero para los navegantes, Bobby se lo perdió, y para mañana el viento continuará bastante ligero también. El viento esta noche, mayormente desde el oeste-suroeste, entre 8 a 13 nudos en marco un oleaje de hasta dos pies, y la bahía bastante ligera. En el pronóstico extendido, continuaremos bajo condiciones mayormente estables para este domingo, mientras que para el lunes incrementa un poco el riesgo de aguaceros, entra otra vez el viento mayormente desde el sur, y otra vez tendremos temperaturas bastante calurosas y, por supuesto, mucha más humedad a lo largo de toda la región. El riesgo de tormentas regresa para mediados de esta próxima semana laboral, con aguaceros y tormentas a lo largo de toda la región, y las temperaturas mínimas se quedan también bastante cálidas. Y ya saben, ya empezó esta temporada de huracanes, y como nosotros los mantenemos muy bien informados aquí en Telemundo 51, estamos preparados para esto, no se pierda el especial Huracanes 2012, esto será mañana a las 4 de la tarde aquí por Telemundo 51, justo antes de nuestro noticiero a las 4 y media, y después la Liga contra el Cáncer. Les deseo una muy feliz tarde. Gracias. Gracias.